¡Gracias! Vos sos mi vida, vos sos la ilusión, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, no querida, no hay no queda, no hay no queda, no hay no queda. Batalones, o caballeros, que tenemos que ganar, yo te sigo, te prendejo, yo te quiero de verdad. Vos sos mi vida, vos sos la ilusión, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, no querida, no hay no queda, no hay no queda, no hay no queda. ¡Vos sos mi vida, vos sos la ilusión, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, no querida, no hay no queda, no hay no queda, no hay no queda. Batalones, o caballeros, que tenemos que ganar, yo te sigo, te lo peor, yo te quiero de verdad. ¡Vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, ¡Vos sos mi vida, vos sos mi vida, yo solo quiero que salga el peor, ¡Vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, yo te quiero de verdad. ¡Vos sos mi vida, vos sos mi vida, vos sos mi vida, yo solo quiero que salga el peor, que es igual nuevo, yo te quiero de verdad, yo te sigo, te lo peor, que es igual nuevo, yo te sigo, 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 No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez me quedo más. Dile, dile, lo que digo, que la campaña volveremos a estar contigo, alejaremos de corazón esta linchada que te quiere ver campeón. No me importa lo que digan, lo que digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez me quedo más.